Gracias. 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 Las mentes, las mentes creativas son conocidas por ser capaces de sobrevivir ante cualquier, cualquier clase de mal de ambiente. El espíritu creador no pregunta, simplemente sabe. Gracias. Muy buenos días. A nombre de la Dirección General de Educación Tecnológica Universitaria de la Dirección de Enlace Educativo, Educación Tecnológica Industrial en el Estado de Baja California, les agradecemos a todos ustedes su asistencia y su participación en esta ceremonia de inauguración del décimo sexto concurso nacional de prototipos 2014 en su etapa estatal. Antes de iniciar, voy a solicitarles a todos los presentes sean tan amables de acompañarlos para rendir los honores a nuestra bandeja nacional. Si son tan amables de acompañarlos para rendir los honores a nuestra bandeja nacional. Si son tan amables de acompañarlos para rendir los honores a nuestra bandeja nacional. Gracias. 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 gilbane. Agradecemos. también la presencia de directores y directoras en todos los planteles eventos. en todo el estado, sus directores también a los jefes de divulgación maestros, asesores, alumnos y a todos ustedes que están presentes en este gran evento de la comunidad científica y tecnológica de los planteles C-16 en todo el estado un fuerte aplauso para todos ustedes muchas gracias agradecimiento también a los medios de comunicación que como siempre siguen y participan son parte muy importante en estos eventos a continuación vamos a ceder el uso del micrófono y de la voz para el mensaje oficial de bienvenido muy buenos días sean bienvenidos a este 16º concurso nacional de prototipos en la parte estatal de la cual somos somos ceder me siento honrado de tener a todos mis amigos y a todas las compañeras que nos acompañan este día que están haciendo patente los esfuerzos que hacen los estudiantes de C-16 en E-MIS de este estado están haciendo patente las competencias que son evidentes en cada uno de nuestros estudiantes el fundamento en la educación tecnológica es que los estudiantes sean hombres capaces competentes y de bien ese es el sentido de estas competencias de estas puestas en exhibición en los en los en los en los bienvenidos a la gente de la industria que nos acompaña para que ellos también testifiquen y lleven a sus nichos de trabajo el hecho de que los estudiantes de C-16 son ya descapacitados y competentes y se pueden desarrollar tecnologías de forma y vanguardia no solamente quiero hacer referencia a una frase que tenemos por ahí que dice algunas personas sueñan con hacer grandes cosas mientras otras están despiertas y las hacen eso es lo que hacen los estudiantes están haciendo realidad su sueño muchísimas gracias y bienvenidos también a propósito de este evento se escribió algo y si intentas hacerle las veces algo que no hagas nunca la primera la primera para vencer el miedo la segunda para aprender cómo se hace y la tercera la tercera para disfrutar para encontrarle la pasión para hacerlo con todas las leyes del mundo para que veas que no existan y bueno de enseñanza hablamos y de también mensaje vamos a escuchar las palabras de la maestra Karen Graciela de la profesión 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 y quiero iniciar citando una frase de la profesión de la profesión nunca considera que la profesión nunca consideres que estudia como una obligación sino como una oportunidad para poder penetrar en el bello y maravilloso de la profesión de la profesión de la profesión que conforman el estudio de la profesión de la profesión directores que me voy a decir con ellos por su nombre Julio César Beníndate Alfa Brasen Enrique Gerardo Ignacio Leticia Víctor Manuel Jaime Concepción Lidia César de Jesús Ila Guajalú El abrigo De excelente Gracias Compañeros y jefes de la profesión todos los campesinos de la profesión invitados especiales pero sobre todo la parte operativa alumnos y docentes todos presentes de las diferentes planteles de la de GEP en Barra Buenos días a todos es un honor para mí representar en este ser representante de este elio de estado y sobre todo ser representante de la subvención de la subvención del alto en Baja California les doy a todos una cordial de venida y con la subvención de salud y parte de nuestro director general el ingeniero Bucárez Alfonso por la subvención en el 16º concurso nacional de los 5 2014 este está para sacar la cual es una actividad organizada en el camino por la de GEP siendo este un bebé parecido de los proyectos más relevantes que la comunidad académica de docentes y CEDRIC en el estado de Faroña durante el siglo el concurso está dirigido a alumnos docentes de la subvención de los estudios de esta de este sistema de GEP y que esté realizado o haya realizado prototipos tecnológicos software o multimedia emprendedor y didácticos el concurso nacional de prototipos tiene los objetivos como ver el espíritu científico y el conocimiento de los alumnos en asociación con sus profesores y los escandeles en los cuales están cursando su bachillerato pero si nos preguntamos ¿qué es el conocimiento? me gustaría adelantarles una buena historia según una vieja vivienda que un famoso terreno va de visita a la casa de su maestro CEM al llegar se presenta a esto contándose de todos los pítulos y grandes interesantes que ocupo durante muchos años de sacrificio y largo de su estudio después tal vez es una presentación de este que ha venido a verlo para que enseñe parte de la serie de los secretos y de el conocimiento por toda respuesta el maestro se limita a invitarlo a acercarse y ofrecerle una casa de ella aparentemente distraído de las muestras de mayor participación el maestro novia del té en la casa de guerreros y con el maestro tiene un té aún después de que la casa estaba llena consternando guerreros lea que el maestro que la casa ya está llena y que el té se le esconde sobre la mesa el maestro le respondió con toda tranquilidad exactamente que usted ya viene con la casa llena ¿cómo cambió el grado de la joven? Ante la expresión imprendida del guerrero el maestro no matizó a mayor que su parte se lo hacía no podrá tener nada en tiempos de grandes transformaciones en especial en el ámbito educativo invito a que nos mantengamos siempre con esta anil del conocimiento de la manera y tengamos la modestia de la ciudad en la casa como dijera el el decreto de la sabiduría del poder y del conocimiento es la negra por último y a cada alumno de los que se agradece el entusiasmo y su presencia su participación de estar este día de aquí que dan real a nuestro mando que a nuestro año lo esperamos con mucho gusto y muchas ganas de participar a todos les deseo éxito éxito en esta participación y que los proyectos resultados de ser consulados para todos de ustedes seamos les agradecemos muy bien finalmente vamos a ceder incluso también el micrófono y de la voz al maestro Martín Humberto Chalmas a los supergadores de la serie de Baja California para su mensaje y palabras a los supergadores gracias bueno muy buenos días a todos distinguidos maestros directivos compañeros del presidente que nos acompañan por conducto de el señor Raúl Compa Victoria delegado federal de la Sede Baja California me pide que les diga un mensaje él se encuentra en este momento ya volando a Ciudad de Armoncillos para participar en el foro de consulta del modelo educativo en la etapa o en el nivel de normales entonces le hubiera buscado estar aquí en este evento pero lamentablemente pues lo invitan y pues tiene que estar ya volando en estos momentos pero con su conducto quiero primeramente felicitar a los organizadores a la edición a la salud del 940 pero sobre todo a los maestros que son quienes impulsan y motivan la creatividad para que estos jóvenes que en este plazo están estos más 50 proyectos que se están presentando pues si logran los 80 puntos puedan estar en esta movida próximamente en la etapa de la semana yo estoy seguro que todo el empeño que están poniendo para que este trabajo se dé se debe en parte a los maestros en parte también a los alumnos pero también a los padres de familia que sin ellos no se podría estar haciendo este tipo de actividades quiero felicitarlos enhorabuena éxito en esta etapa y por último invitarlos pues que este se inicie no solo de un cumplimiento para participar en un proyecto sino que trasciende es decir que no quede únicamente en el ámbito escolar sino en un proyecto que pueda ser registrado en el INPI el Instituto Mexicano de la Producción Industrial como patente y por qué no buscando los modelos y los mecanismos adecuados pues impulsar ese tipo de proyectos exitosos que sean de beneficio para la comunidad nuevamente éxito en estos proyectos les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie para declarar inaugurados los trabajos siendo las 10 o 45 del día abierto del 26 de carrera declaro formalmente inaugurados los trabajos del 16 Concurso Nacional de Prototipos 2014 de la EGETI en su caso Felicidades Antes de pasar a nuestros espacios para el recorrido y para la posterior evaluación vamos a hacerles algunas invitaciones de seguridad que son muy importantes y que nos hacen llegar también por parte de la Cámara Nacional de Comercio en caso de presentarse alguna eventualidad de algún posible desastre del lugar hay dos salidas de la parte posterior que aquí en este escenario por ambas puertas para poder salir a los patios una salida hacia la parte lateral de la calle de la unida por parte de la puerta y hacia acá hacia el estacionamiento así que hay que tener en cuenta esas posibles rutas de evaluación para cualquier eventualidad que tengan mucho mucho éxito que le damos muchas suaves para todos y muy buen trabajo felicidades y vamos entonces a disfrutar de este concurso de este concurso buen día gracias un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.